Así mismo, con mucha satisfacción, viendo la colaboración que tenemos a través de distintas entidades, como ser las cooperativas de ahorro y préstamo, como ser Compol, Comixprol, ECA-CEN y otras que sucesivamente se van integrando a este proceso. De igual manera, también las dependencias municipales como la UCSL y Comas, a efecto de poder tener una interacción con los clientes del sistema de agua potable y enfocándonos en los niños. Entonces, como pudimos tener en nuestra reunión en Chamalencosito, donde había una participación de 200 a 300 niños, hoy de igual manera también tenemos ese acercamiento, acercamos al niño para posteriormente, obviamente, vienen los padres de familia y la temática es hablar del tema de medio ambiente, sensibilizarlo, socializar, dar lo que es la imagen de la empresa Aguas de Puerto Cortés. Obviamente, no reitero el apoyo de las cooperativas de ahorro y préstamo para seguir enfocando lo que es la prestación del servicio en estas zonas. La primera feria fue un éxito, esta segunda le espera también que sea un éxito, las demás de igual forma van a continuar. Es correcto y cada vez vemos mayor entusiasmo y nos ayuda mucho. Hace poco conversábamos con el coordinador Marvin Escobar el efecto que ha tenido también en nuestros empleados, el hecho mismo de trabajar también con un sentimiento de responsabilidad social, el empoderamiento que están teniendo ellos en cada una de las actividades que uno les asigna y creo que a medida que vayamos desarrollándolo en el transcurso de este año, que creo que tenemos planificada de tres a cuatro más, sean todo un éxito. Las varias gentes que están en esta feria del usuario, pues, le enseñan a los niños y a los adultos el beneficio, la importancia y el agua. Así es, entonces en cada carpa hay un departamento de la empresa donde se le muestran los distintos procesos que se desarrollan y es una forma de inculcar y qué cosa mejor que a través de los infantes, de los niños, que posteriormente llevan su mensaje a los padres de familia y en ese sentido se logra un acercamiento y una empatía entre empresa y cliente.